La cantante Ana Bárbara, quien está grabando un nuevo proyecto, por redes sociales compartió uno de sus looks y dejó a sus fans suspirando. En la imagen, que ya alcanzó más de 132 mil likes y cientos de comentarios, aparece usando un transparente Hump Suite color nudo y se la ve con las manos en la cintura mientras se observa en el espejo. Tengo mucho talento es un programa en el que compartiré escenario a, lado de Jos Cabela, Pepe Garza, Don Cheto, Lachupitos y Sergio Catalán. Aunque esas imágenes no han tenido tanto impacto como otras, recientemente compartió otras en las que se la ve con un sexy traje de baño. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!